Este 8 de octubre, los villaclareños, en nombre de todos los cubanos, rindieron tributo al Che en el aniversario 45 de su caída en Bolivia y rememoraron aquel día, hace 15 años, en que llegaron sus restos y los de su destacamento de refuerzo a Santa Clara. Minutos antes de la conmemoración, un grupo de jóvenes destacados ofrecieron flores a los combatientes, cuyos legados trascienden generación tras generación. Mientras, en el mausoleo frente a las villas, sitio donde reposan los restos de los combatientes de la columna 8 Cilos Redondo, el movimiento 26 de julio y el directorio revolucionario 13 de marzo, se iniciaba la guardia de honor. Sus enemigos creyeron que con su muerte moriría también su legado. Los asesinos del Che no imaginaban que en la higuera nacía una bandera de combate, un gigante moral que, como ha dicho el compañero Fidel, crece cada día y cuya imagen, influencia y presencia se ha multiplicado por toda la tierra y no podrán ser destruidas jamás. Como es tradicional, la ceremonia incluyó la iniciación pioneril de 45 niños que, con su nuevo atributo, juraron ser como el Che. Tenemos que cultivar su ejemplo para que su legado sea imperecedero y sirva de faro y guía a la lucha por un mundo nuevo y mejor. El Che renace en esta ciudad que celosamente atesora sus restos hace 15 años. Hoy se juntan el canto, la consigna, el recuerdo, para rendir tributo al hombre que cambió su nombre para trascender en la historia como el guerrillero de América. En Villa Clara, Sandra Cristina y Naiclet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.